y también tuve una etapa con sombra un poco triste en esa que cuando yo empiezo a hacer show con el grupo sombra todos mis amigos salían los fines de semana salían 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 y yo ya ya no pude no pude más acompañar claro yo tenía 17 años empecé a cantar a los 21 es cuando sombras empieza el concurso y ya de los 22 años para adelante se terminó la joda y había que laburar y yo los fines de semana cuando mis amigos salían yo tenía que trabajar y no es que los perdí porque hoy los sigo viendo pero no pude hacer esa amistad de hermano digamos tengo un mejor amigo que se llama hugo d'orta lo tengo al gordo ricky lo tengo a josé lo tengo tengo guido guido tengo amigos pero elegidos con una mano y yo digo capaz si no hubiese sido por la música tendría más amistad viste pero hermanos tengo contado con media mano con media mano y van a ver a los shows si me iban a ver cuando cantaba en sombra me iban a ver mis amigos y 100 más que como decir que eran mis amigos yo digo que viste a veces y después cuando cuando me fue mal como que esos amigazos empezaron a borrar si lo mismo desde siempre creo que si es el viejo y denominado de los amigos de campeón pero me quedaron los verdaderos yo siempre digo que gracias a eso pude descubrir quiénes siempre estuvieron viste tengo amigos con la mitad de mi mano y después amigos de la música el chino el potro rodrigo y pocho pila antonio porque te voy a contar algo con antonio yo con antonio no me llevaba bien no es que me lleva bien siempre nos respetamos pero era como que no sé él era el más serio o era el que tenía que poner orden en el grupo todo y yo decía es muy serio viste yo tenía buena onda con su familia con su esposa con su hija que era chiquitita en ese momento y decía siempre está serio viste porque siempre me decía tenés que hacer así cantar así esto así yo en ese momento lo tomaba como que el chabón me está como cagando a pedos viste y hoy me doy cuenta que esas cagadas a pedo que él me daba era eran enseñanzas porque sabe cuando las aprendí después de 15 años empecé pero antonio me decía esto antonio me decía esto y cuando las ponía en práctica yo tenía razón o sea no eran yo ahora digo no eran cagadas a pedo era que yo era un rebelde y que él me quería enseñar y yo no quería aprender o me costaba que me dé órdenes viste como si no voto cal bajo que yo canto viste entonces hoy le digo a los chicos de la banda cada vez que uno tenga algo para decir aprendan absorban porque porque a mí me pasó esto con antonio siempre lo digo es nunca 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 le contestaste nunca nunca solo solo con antonio tuvimos una discusión una vez porque yo escuché la nota de pocho y pocho dijo que el tercer disco que las sombras por siempre sombras como que pocho dijo lo hicimos sin ganas no era que lo hicimos sin ganas era que yo había firmado un contrato con los chicos de sombras y bueno se estaba terminando el contrato y estábamos arreglando el tema plata y bueno yo por ahí era que pedía un poquito más porque hacía la radio porque iba a la tele porque era el que le rayaban el auto porque entendemos todas esas cosas nada viste que se yo traté de pedir un poco más y bueno en ese momento no accedieron no accedieron pero no digo que fueron porque fueron malas personas por ahí el negocio daba hasta ahí y yo estaba también con el proceso de hacer mi casa y de sumar ladrillos y mi viejo me dio una mano y todo dando una mano yo toda la que ganaba este la ponía ahí que es más yo cuando empecé a ganar plata con sombras yo ni ni pregunté cuánta 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 cuánto iba acá yo cuando me eligieron como cantante dije ya está cantar en sombras si no me pagan es lo mismo viste era como decir así no tiene precio claro y nosotros tocábamos todo el fin de semana y los miércoles ensayábamos en el mismo lugar donde donde me dijeron que era que era el cantante de sombras y me acuerdo que estábamos ensayando que se yo y bueno empezaron a pagar a todos los músicos bueno me dieron y yo agarro una bolsa con plata y nada ni la puse dentro de la mochila será mucho poco pero pesaba la bolsa eran todo billetes dos pesos pero en ese momento pero en ese momento dije cuando llegué a casa empieza a contar plata y que yo nunca me había pasado era como como hacer diez fiestas privadas en un día entonces yo digo chau qué bueno estoy bueno empecé a juntar plata plata y un día le dije a mi viejo voy a ir a comprar un auto me quería comprar un auto importado y otra vez mi viejo me dice se tomó esos 10 minutos que se toma siempre y me dice te querés comprar un auto porque no invertís en comprar más ladrillo y te termina la casa porque el día de mañana vas a tener familia y la música no se sabe si esto es para siempre si esto no se sabe yo te diría y estábamos yendo para la agencia de auto y le dije pega la vuelta tenés razón eso fue un lunes el martes ya tenía 6 al bañil metiendo ladrillo y que donde mis hijos nacieron o sea de las enseñanzas de los padres digo a veces son lo bueno que son profundas que vos lo tomaste porque capaz que vos decís nada yo me quiero comprar un auto si mira que yo era rebeldón era de mi hermano y yo yo con mi viejo me peleaba un montón y mi viejo me echó de la cochería como 50 veces y yo al día siguiente buscaba laburo y dónde conseguiste fui a cortar pasto a 6 sí sí tuve cortaba pasto en las canchas de golf se va a estar en la unión sería claro y yo con un tractor a la noche y a la noche con el casquito con la linterna y los dos tractores con luces yo cortando el pasto para papá me pagaban 2 con 50 pero para demostrarle a mi viejo que si me echaba yo al otro día conseguía laburo viste otra vez discutimos me echó otra vez y tenía una motito y si me fui a ese flete con la moto bueno y así viste por eso mi viejo me dice que siempre fui como un rebelde un orgulloso viste y el tercer disco como que las fans ya empezaron a poner carteles más como hernán y no tanto sombras viste y entonces en ese momento estaba el programa de georgina barba rosa y un día estábamos en el micro y yo me había ido con mi coche entonces bueno me subo al micro para prepararnos todo y me dice antonio por eso sí oigo que antonio siempre fue con el que más nos enfrentamos y me dice antonio esto ni lo saben ellos yo sé que cuando ven esta nota van a decir pero nos estamos blanqueando no tengo nada para ocultar y hoy son amigos la gente de sombras nada más son son grandes amigos los quiero mucho y antonio hoy mientras estábamos y poniéndonos zapatos cambiando no todo me dice te puedo pedir un favor me dice porque no le decís al afán de que dejen de poner hernán y pongan sombras viste y yo le digo pero cómo crees que hagan o sea que cargue yo te entiendo pero qué culpa tengo de que las pibas escriban hermano y no porque si no si no ya la gente ya va a pensar que vos ya te querés ir de la banda y qué sé yo y qué sé cuánto y le dije bueno pero y si viste habíamos hablado del contrato yo medio que había pedido un aumentito y entonces yo dije bueno voy a empezar a buscar como mis mis armas viste de impulsar que me puse a componer yo soy cantautor digamos el disco que tengo la mayoría son son temas propios y dije empecé a componer y todo y digo encima me dicen todo esto como me lo tomé a me lo tomé a mal y yo lo noté como que él por ahí me quiso cagar a pedo en su momento no por ahí me estaba diciendo otra cosa y yo lo entendí así no somos una banda claro somos una banda y que digamos yo hoy se lo diría a mis músicos por eso digo que con antonio hoy le doy un abrazo y siempre le digo que lo quiero mucho y discutimos esa tarde discutimos y le dije bueno yo hago este programa de barbier y no canto más y él para aflojar me dijo bueno no hay problema era viernes llegó a mi casa y yo no canto más hablé con antonio le con el muchacho no saltó nadie se terminó sombra para mí tapa terminada y ya habíamos sacado sombras por siempre sombras que para mí era es un discaso hicimos un videoclip recontra cómico pues si tienen imágenes y pásenla pero pero el mar del plata los acantilados y era como yo estaba soñando que estaba con una chica y me despertaba estaba pocho antonio pila zapana no había contado de pocho que querían hacerle como lo básico viste la banda atrás moviéndose delante sí sí como que dijeron no vamos a ver si la imagen tan nos dice bueno pónganse ahí nos querían filmar y y pascual zapana antonio todos los chicos pila pocho dijeron no queremos hacer un vídeo profesional y nos fuimos a mar de plata y parte solventó la banda que fueron al hotel también fuimos a un hotel que ahí se hizo la parte de la chica y de los chicos de los y cómo le explicaron al conserje que era tipo alojamiento un hotel familiar que no no era 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 un hotel alojamiento no se le explicó la verdad como así bueno y nos habilitaron una una habitación un día de semana si fue un lunes o y nos matamos de risa un vídeo re divertido porque yo soñaba que estaba con una rubia y no y al final eran los músicos y yo medio que me asustaba la idea es así de eso no puede d decíamos el pela trabaja en magenta el pela aún no lo vi más al flaco pero era recontra copado el pibe y no dijiste hacen así como que es un sueño tengo tantas ganas de besarte entonces era que daba la letra hicimos como lo quisimos hacer como gracioso viste salir de ese donde tocar y nada más en cuestión que nada hubo gente me dice que bueno que estuvo otros que hasta el día de mes me cargan me dice mira el vídeo que hiciste hijo de puta pero bueno hay gente que le gusta gente que se lo tomó a gracia que viste bueno lo que pasa siempre pero nosotros nos divertimos mucho pero yo ya ya sabía que no iba a seguir más y bueno esa noche que que yo ya dije que no porque había discutido con con antonio y con juan un poco también que me sonaba el teléfono si teníamos bailes a misma noche y casquero me llamaba a tocar a tocar a tocar no no ya no ya me peleé con los muchachos no 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 y bueno terminé yendo a hacer esos bailes y ya hablamos con los muchachos de que tocaba no sé seis meses más que me quedaban y ellos aceptaron digamos que yo yo me vaya me dijeron nosotros no le cortamos las alas a nadie así que hace tranquilo pero danos tiempo a buscar a buscar otro otro cantante y bueno yo empecé a preparar mi disco solista y cuando yo ya me enteré de que ellos ya tenían a otro canal después de fe de pomar por igual vale más pero yo no te puedo pagar más que hasta acá y bueno el empleado decide irse y queda todo bien por eso hoy que hoy tenemos una relación hermosa con los chicos de sombra no es que nos peleamos cada uno tuvo su razón y ahí cuando ellos decidieron soltarme la mano y yo hacer mi propio camino donde ahí sí conozco más profundamente a adiós como digo yo que es a luis perruzzi bueno y así como como te digo que uno sin discutir trató de buscar el camino no me puedo olvidar de los discos que hicimos porque nada teníamos un montón de laburo quiere que te cuente con tu voz salieron obviamente con sombras tres materiales no era más mucho más peligro de amor y sombras por siempre sombras y que fue lunes como eran los procesos de grabaciones y solamente me voy a preguntarte en qué cómo fue para ver tu material de sombra que estés vos en la foto cómo fue eso para vos y era raro porque claro era viste era el himno nacional la ventanita era todo la ventanita y en todos los shows había que hacer la ventanita ya viste por ahí cuando te la pide me decís no otro día viste como que ya no la querés cantar más me imagino por el flaco pero el disco más mucho más y lo grabamos en panda un estudio terrible ustedes ya deben saber ahí grabó charly bandas de rock y bueno de repente sombras se empezó a meter ahí y grabamos en panda era algo muy raro porque en ese momento hoy ya se ensambló todo pero en ese momento era que un rockero vea entrar a un grupo de cumbia a panda y la memphis nosotros teníamos sesión de 8 de la mañana a 4 de la tarde y después de las 4 de la tarde venía charly garcía pero nunca lo vi veía a los músicos todos llegaba después nunca lo pude nunca lo pude cruzar eso era en panda y en el fondo grababa la nueva luna que era contados de la cumbia en el sitio no contaba que estaba panda y atrás está otro paralelo que era de lo mismo pero se llamaba panda y atrás por un pasillo se llamaba estudios del padre porque de padre porque lo era el dueño era el padre del de panda o sea el estudio del padre y ahí la curaba luís y si bien yo grababa en panda como luís ya era famoso porque los charros decía para el cholo perrucci y yo digo quién es perrucci quién es perrucci yo soy amante de los charros amante de daniel cardoso y dije quién le graba a los charros y un día estaba grabando en panda y me metí y ahí lo veo a luís y me presenté todo y bueno nos saludamos y a partir de ese saludo hoy somos en mi papá musical dios ya no y bueno pero yo estaba grabando más mucho más ahí ya vinieron los fotógrafos y ya es todo nuevo un disco con 12 canciones qué será si va a ser disco de oro si va a ser disco de platino en ese momento te entregaban bueno y bueno con más mucho más hicimos 12 canciones muy lindas está más mucho más entre los más destacados no cómo vas a hacer lucerito que esas canciones nos dieron estaban con los sacos mostaza mostaza de amor arco iris temas que sonaban un montón y en el norte tucumán santiago salta jujui bolivia y recorríamos todo el país no parábamos éramos una banda que trabajaba mucho y con el primer disco laburamos un montón y para mí fue un disco muy lindo que si hoy lo grabaría y le hubiese hecho caso antonio creo que hasta amigos podría estar mejor pero bueno esto es viste el fútbol que ya que ya sabe jugar tener el primer equipo hubiese hecho cosas que viste bueno es lo mismo yo el fútbol y la música los los comparos son muy parecidos después ya peligro de amor quisimos hacer ya empezamos nosotros trabajamos bastante hacíamos también 6 7 show era 456 siempre más o menos por ahí y el segundo dijo que hicimos hacer una etapa distinta porque porque el rock hacía ya tapas muy grandes libritos los libritos canciones libritos fotos individuales el individual era como algo más internacional no que en ese tiempo sé que se quiera no eran dos hojitas abría eran dos hojas claro por eso pero me refiero a viste que no se venían esas bandas que venían con los libritos y bandas como los piojos que hubo abría si era una acordeón una cosa de loco y dijimos que podemos hacer también lo grabamos en panda peligro de amor y salió un disco era parecido un libro hermoso para mí fue el disco más lindo que sacamos en arte y también en la música aprendimos aprendimos mucho más yo me ensamblé más también al grupo empecé a conocer más a los músicos e hicimos temas muy lindos peligro de amor fue apenas salió había explotado y empezamos a trabajar y veíamos que la cuando hacíamos peligro de amor la gente hacía poco y ahí empezás a sentir poder ya me empecé a olvidar de los fantasmas de la fan de antes ya empezamos a tener peso propio y después vino el tercer material que para mi gusto fue donde yo mejor canta o sea mejor canté en el grupo el tercer disco como que mejor supe interpretar la cumbia norteña viste como que encontraste tu lugar me siento acá me siento en el fútbol como me siento el 5 que viste distribuye se veía el juego sabía dónde tenía que cortar donde no y bueno para mí el tema y tú no estabas el que hicimos el vídeo para mí ese disco cantado para mí fue el mejor de todos pero bueno todo tiene una etapa tiene todo tiene un proceso y si bien te digo que hoy soy muy amigo de ellos decidí ellos decidieron tomar un camino con otro cantante y yo decidí tomar un camino como solista donde bueno ahí ya tenía que demostrar si era bueno o no que iba a pasar conmigo que podía pasar con mi disco solista y ahí es donde lo contacto a a oscar kush que era un arreglador terrible o vive en españa y lo voy a ver a luis perruzzi porque nosotros no grabamos con luis entonces le digo luis me hago solista y quiero empezar a grabar con vos y bueno como no si que se yo empezamos a pegar una onda bárbara una onda bárbara tomar la decisión de decir ser ser solista fue difícil para vos o se dio se fue dando por esa por esos intercambios ya en la combi vamos más callados viste que se yo no se fue se fue dando yo creo que fue de cantando y yo lo iba pensando lo fui madurando tomé la decisión si me preguntas hoy ya con 48 años te digo que por ahí hubiese hubiese cantado un disco más con sombras yo me siento que que como que no supe aprovechar ese momento y si me echo la culpa porque no todo es plata viste si no es justo yo ya gracias a sombras me pude terminar mi casa o sea tengo tantas cosas para agradecerle que por ahí con esa edad por ir por un capricho de ganar dos mangos más tomé una decisión un poco apresurada pero bueno ya la había tomado y la vuelta listo listo porque ya tenía ellos tenían otro cantante y bueno lo fui a ver a luís hablé con la gente de magenta en ese momento estaba beto y jorge y cuando les presento los temas y el proyecto yo sabía que hice para respetar lo norteño no quise hacer que por ahí fue otro error mío viéndolo ahora no después del diario el lunes pero yo lo que no quise hacer es norteño diciendo me voy y quiero copiar a no yo viste quiero tener mi propia personalidad y como me gustaban los charros y si hago algo parecido a charros y le meto trompeta y traté de buscar un estilo propio que si bien me encantan los discos que hice como solista digo yo tendría que haber seguido norteñando haciendo norteño porque la realidad es que si me gustaban bien me gustaba a daniel cardoso y los charros el norteño ya se me había metido en las venas ya empezaste a los carnavales y cuando vas a bolivia y ya llámame el norteño era la cultura ya había tomado esa cultura y bueno por dos discos no lo hice justo que yo hago el primer disco mío que se llamó un paso más le puse así porque nada estaba dando un paso más y y decidí me acuerdo que magenta estaba revolucionado o sea había venido un representante de magenta a escuchar el disco y agarró el teléfono y le llamaba a beto quirozco y le dice escucha esto escucha esto y yo me sentía dios se llega a dar con este disco este estaba muy bien logrado de hecho luis perruzzi dice que mi disco un paso más es él dice es el mejor de mis fracasos como que él siente que que hasta el día de hoy que nosotros nos vemos siempre una de por mes y él me dice fue un error de uno de los mejores discos que yo grabé en mi vida y no te lo digo para porque cuando me tiene que cagar a pedo me caga pedo pero me dijo te soy sincero hice tres discos y uno es el tuyo que yo siento que fue el mejor de mis fracasos viste y yo siento que es un disco yo lo escucho de arriba abajo son todos los temas lindos pero justo se da de que cuando yo empiezo a grabar mi disco solista tenía cuatro o cinco bailes por fin de semana magenta me dio un apoyo terrible iba siempre a la tele que se yo empezó a sonar pero en el mismo momento donde yo largaba mi disco solista y claro la cumbia villera empieza a tener un auge empieza se escuchaba hasta abajo la tierra y yo cantando el pajarito la viste el amor y que se yo va y yo viste en vez de tener cinco bailes empecé a tener cuatro y bueno nada me tocó jugar contra una fuerza una cumbia nueva que que no género un nuevo género aceptado por por todo el mundo en los boliches en los bailes ya se empezó a escuchar y empezó a explotar tanto 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 que es como que los grupos así que dedicaba más si bien en el ritmo de cumbia hablaba más de letra de amor y qué sé yo la cumbia villera empieza a tomar una magnitud donde nos ganaron 5 a 0 y no no era competencia era es un rubro más de cumbia que se instaló y ganó ganó en ese momento yo yo nunca me quejo siempre todos me dicen y qué opinas de la cumbia villera mira no yo no tengo nada para con contra la cumbia villera porque si la gente si la gente lo consumen lo consume que me voy a pelear con la gente que lo consumió la verdad que fue un ritmo que entró y cuando vos escuchaba ya te hacían bailar listo flaco perdimos la pelea o sea hay que seguir entrenando y que otra vez yo lo tomé así nunca tuve bronca si yo venía con muchas ganas de que mi disco solista sea el disco porque me rompí el lomo componiendo y buscándole a mucha fe obviamente mucha fe y buscando el corte exacto y las trompetas que suenen bien que las trompetas me las grabó langoy que hoy es el trompetista de doma gratis daniela cruz daniela cruz grabó las trompetas y en mi disco solista lo hicimos todo a pulmón porque si bien además luís de hacerme un precio de amigo y yo me acuerdo que se pasaba todas las noches rascándose la cabeza y para que el disco sueñe perfecto y mezclaba decía no se iba a dar una vuelta manzana y decía no y hasta que viste logramos si escuchas ese disco yo creo que ese disco está hecho con amor pero de todas las partes y te voy a decir por qué el chino de la nueva luna es es amigo y hasta el día de hoy yo lo sigo extrañando tampoco muchos lo saben porque yo no 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 lo conté el chino claro yo me quedé sin un mango porque había hecho mi casa no me sobraba nada vendí mi coche estaba muy ahí tenía para morfar y no me podía mucho gusto que con sombra me los me los daba viste invertí en el disco ese y demás y me dice el chino que te falta y leo todo todo bajista guirista de trompeta coro todo me falta todo timbale bueno y qué día empezas a grabar tal día bueno vos hacete las maquetas yo te voy a grabar todo el disco o sea si ustedes escuchan un paso más todo lo que escuchan me lo grabó el chino todo los timbales el bajo el güiro todo o sea vos fijate que el chabón con todo el éxito que tenía me podía decir grabate voy y qué sé yo pero pegamos tan buena onda hay mucho que no nos dijeron que era muy así muy ser y como martín gallo por ejemplo no había comprado que que había dejado de él está en un kiosco trabajando en un kiosco de una drogue y dice que el chino baila y sé que hace acá o tiene que seguir cantando vamos a tener ayudados si el chino era así era así muy especial y nada para los que lo conocen claudio juárez de tambor fue mal a la casa del terror el chino era te quería o no te quería era no 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 había vuelta era medio como rodrigo rodrigo también yo lo conocí pero con el chino pegamos una onda bárbara tengo anécdota con el chino pero para tirar para arriba este te la hago corta pero un día fuimos todos juntos con pocho el chino claudito juárez de tambor fuimos a la casa del terror hay fotos hay fotos en serio en la entrevista el pucho ah tan bueno ese día saben lo que pasó ese día entramos que el chino se le cayó el celular y no quería ir a la radio en ese momento era un start-up eso que abría las tapitas tiki nadie los tenía solo el chino tenía ese celular y no sé quién vino si el jason dijo jason o lo que se yo y se pegó un cagazo y al salir corriendo tira el celular y le dijimos pero escuchame abuela son de mentira los chabones estaba así el chino estaba así son de mentira o sea vamos prendemos todas las luces que nos devuelvan el teléfono no yo me compro otro teléfono mañana o sea solo lo hacía esto lo hacía el chino viste nos matamos de risa bueno cosas así con el chino que como quedó grabado no ese momento porque hasta pocho también contó que el mismo a la misma anécdota yo te lo traigo a pocho acá y nos hacemos un festín porque digo pero como nos vas a ir a buscar un teléfono en ese momento era como tener ahora un iphone 13 pro max viste no no el teléfono me importa tres carajos yo vámonos de acá vámonos de acá nos fuimos o sea que alguien se quedó con el teléfono del chino yo no puedo creer eso pero jason se quedó con el teléfono del chino quiero que lo sepa bueno y en ese momento yo estaba grabando el disco y el chino me grabó todo y después metió el güiro que tocaba muy bien el güiro y me dice bueno te gustó no digo chino no tengo más que palabras de agradecimiento al mago de la nueva que si llega a ver esta nota él también me hizo los coros en una chance más hay una canción que se llama una chance más solamente yo le pido una chance más y él me hizo los coritos de esa parte se portaron re bien la nueva luna conmigo se portó re bien el dani de la cruz me grabó las trompetas me dieron una mano todos a cambio de nada porque no fue plata fue de onda y bueno cuando terminó de grabar el güiro yo ya lo admiraba al chino era la nueva luna sonaba por todo nueva luna era una cosa de loco y el chino grabándome a mí el disco Luis haciéndome de ingeniero de sonido o sea no le podía pedir más nada a Dios y me acuerdo que el chino termina de grabar el güiro así termina y dice ¿te gustó? sí bueno toma este güiro es para vos me regala el güiro yo agarré el güiro así lo atesoré viste me lo llevé en la mochila lo guardé en mi casa todo empezamos a laburar poco y poco y cada vez menos y un día me llama Ramón que era mi representante Calabaza que era el representante de la nueva luna me dice Hernán este fin de semana ya tomatelo tranqui porque no no pasa nada no pasa nada yo ya conozco a Euge que hoy es mi esposa 20 20 21 años que estamos juntos en ese momento era era mi novia y nada le dije salimos este fin de semana porque no tengo show y bueno y viste ya era raro no trabajar yo venía de sombra para acá no sabía lo que era un fin de semana libre y digo no porque esta vez no sé qué pasó aflojó pero claro el otro de la cumbia seguía sonando seguía sonando sale Pablito Lescano y ya está ya está cuando se sintió Laura listo en ese momento acabamos yo creo que ese momento fue donde donde justo saco el segundo disco cuando cuando saco el segundo disco Pablito Lescano saca el tema de Laura y yo dije ya está el primero salió vos sos un motor el segundo salió Laura yo venía con otro disco más y ya empecé a sacar de la que había juntado y ya mi esposa queda embarazada de Nacho que hoy tiene 20 años y me dice no hay no hay show no no hay show no no empezamos y me fundo me fundo porque y te explico cómo me fundo nos manda mi representante nos manda a tocar a tierra del fuego para hacer 12 12 presentaciones yo dije bueno 12 presentaciones me vengo con un mango más o menos había que ir por todo lado donde nos decían bueno nada sentamos el culo en un micro llegamos para allá y no sé un ejemplo pero te doy un show podía valir en ese momento 3000 pesos no me acuerdo y yo tenía 1000 de gasto entonces cuando llegamos al primer baile dice el primer baile che Hernán toca pero yo tengo 1000 pesos no tengo 3000 y yo digo bueno si cobro 1000 en el primer baile aunque sea los músicos cobran yo lo que quería es mis músicos se tomaban tres colectivos para venir a ensayar les costaba el doble que se yo y bueno vamos a tocar por la que hay empezamos a tocar por la que hay y bueno 1000 llegamos al segundo baile tengo 1000 pesos y tengo 1000 pesos y tengo 1100 pesos y con esos 100 pesos voy a comprar comida para los chicos que tenían hambre o sea viste todo un tema apagar el micro el sonido que habíamos llevado miles de kilómetros hasta llegar allá el hotel allá hice los 12 bailes para pagarle a los músicos pero cuando llego a casa no había digo mi germón tengo que pagar el sonido y tengo que pagar los gastos de los músicos que me quedaron algunos colgados Hernán no hay más plata en la cajita donde yo empecé a sacar no hay más plata que hace un cantante cuando un correo de auto que tiene un auto para manejar un cantante lo primero que quiere hacer es comprarse su micrófono y ese micrófono es intocable no es como un hijo más viste y a mí conmigo trabajaba Mario Cócaro un excelente tipo que lo respeto mucho y no me alcanzó para apagar el sonido y agarré mi micrófono y le dije toma lo último que me queda es esto y tomarlo como parte de pago y Mario un genio porque me dijo quedate tranquilo agarró el micrófono pero me dijo no me debes nada porque él también veía esas cosas que iban pasando lo veíamos juntos el sufrimiento era de todo y ellos no sabían nada yo te puedo asegurar que desde que yo me hice solista hasta el último día que me quedé sin plata mis músicos cobraron siempre preguntale algún día te los vas a cruzar siempre ellos cobraron y no sabían cómo me iba a mí de dónde salía salía de dónde salía yo siempre les pagué mi esposa de nueve meses a punto de parir se me terminó la vida era se me terminó la vida yo pensé que era la vida se me terminó la vida porque no sabía hacer otra cosa porque yo ya a mi hermano y a mi viejo y a mi vieja le dije yo la funeraria no vuelvo no volví nunca más respeté eso pero había que morfar mi señora tenía que ir al médico a que la atiendan por la panza que ya estaba por nacer Nacho y nada le di un abrazo a mi germo y le dije volvemos a de algún lado va a salir de algún lado menos salía a chorear vamos a salir adelante me acuerdo que me quedaba a mi un auto que lo iba a vender tenía un bolcito de esos cajas viejas los cuadraditos y yo acá donde estamos ahora a dos cuadras tengo un lugar que se llama Yurkov electrónica Yurkov y siempre me decía vamos negro con la música el barrio es chiquito nosotros acá tenemos son 25 cuadras la redonda nos conocemos todo y dice ¿qué pasa con la música? te estás moviendo tanto y qué sé yo y cómo le digo me fundí no tengo que amorfar viste qué sé yo si a mí me prestan una potencia dos parlantes y yo empiezo a hacer publicidad por Santo Vega y Martín Fierro que son las dos calles que una va y otra viene acá de Santo Vega son 25 cuadras ida y vuelta desde la estación donde ustedes seguro se perdieron y empecé a ir a los negocios y ¿qué haces Hernancito? ¿estás cantando? sí estoy cantando pero los días de semana estoy aburrido mentira los días de semana estoy aburrido y viste para pasar el tiempo ¿no te gustaría que te haga publicidad? entonces yo iba con el auto me armé me armé con dos cables puse los cosos de arriba le puse los dos parlantes los saté con una cinta y empecé fiambrería Don Tito los mejores fiambres surtidos papá pinturería satilio el mejor surtido en pintura papá empecé a laburar de eso de un día para el otro llego a mi casa digo mi señora había porque me pagaban por hora yo decía una hora pinturería satilio pinturería satilio papá me pagaba el dueño de la pinturería no sé cinco pesos a la hora entonces era de las 10 de la mañana porque la municipalidad me dejaba hacer ruido a partir de las 10 hasta las 8 de la noche yo llegaba a las 8 de la noche a casa no paraba ni a morfar agarraba así ponía en la mesa me ponía gorritas para que la gente no me conozca porque una vez una señora mayor me dijo no te da vergüenza no viste como que yo por dentro pensaba si yo no estoy saliendo a choriar me fue mal o sea yo tampoco le conté a todo el mundo que me había fundido pero y en ese momento agarré y dije me saco la gorra me saco los los lentes para que y que me conozcan loco yo soy esto con la publicidad empiezo a ganar un manguito y hablando con mi señora un mediodía le digo che si me compro dos parlantes de música con una consola un micrófono de vuelta ya no el inalámbrico pero viste un micrófonito que suene prolijito y comprame un yure y empecé y de vuelta empecé a ir a a los restaurant y le decía a la gente los fines de semana mirá yo antes cantaba en sombra después me hice solista bueno hoy hago publicidad con un auto pero yo te podría hacer un show de 40 minutos no me pagues si te gusta el show vos me contratás de vuelta era como una muestra sería claro y yo ya venía con el aprendizaje del cortijo que había que hacer mover a todos los alemanes que venían de Europa a escuchar cumbia de sombra de los escenarios y los carnavales que yo ya me sentía como que yo sabía agitar me sentía en ese sentido estaba preparado para que la gente baile y me armé todo un popurrí de enganchado uno atrás de otro ya me me instalé trucho el el song for que es un programa de música donde yo enganchaba todo y bueno nada empecé a ir a tener laburo los días de semana con la publicidad que nada basto y ya con el sonidito empecé a tener un 15 dos 15 un casamiento un que se yo un divorcio una fiesta empresarial y empecé a laburar de dos cosas y dije joya pero yo sentía que no era lo mismo viste una vez que vos sonás con una banda en vivo a apretar de una computadora el play la costumbre y la pista y el público y por ahí te pedía cosas que vos no te gustaban hacer y había que hacerlas igual y digo no viste no va no va y bueno y un día tomando mate mi hermano me dice ya teníamos a mi nene de 8 o sea que 10 años de casado me dice hermano ¿por qué no estudiás alguna carrera universitaria? le digo porque no terminé la secundaria si me habían echado de dos colegios pero mira vos que nos conocimos nos pusimos de novio tuvimos a Nacho vivimos todas las que vivimos o sea nos fundimos juntos lloramos juntos nos abrazamos juntos nunca le conté que yo no había terminado la secundaria viste en una charla de mate decir che yo no terminé la secundaria viste mi señora es instrumentadora quirúrgica trabajaba en el Thompson pero como tenía que trabajaban primera vez que tenían que hacer pasantías y no le pagaban o sea viste no ingresaba plata por ningún lado qué momento que pasaste un momento otra vez era como que me levantaba cuando veía boom me levantaba boom viste y digo no pero yo no terminé la secundaria ¿cómo que no terminé la secundaria? no me echaron en tercer año porque me agarramos piña y después en el otro escupí el techo y le cayó justo una chica y la chica fue a hablar con el director que loco porque es algo es una conversación de pareja tan común al conocerse no si yo terminé secundaria ¿cómo te llamás? ¿de qué signo sos? ¿dónde estudias? viste ya era bueno se ve que eso lo pasamos por alto me dice mi señora empieza a reír me dice pero yo nunca me contaste esto bueno qué sé yo digo la verdad que no terminé la secundaria pero no estaría nada mal me dice ¿por qué no te recibís ahora que la cosa viene mal? y capaz si tenés un un título de algo o un curso hace algo pero que que por ahí nos dé de vivir y que vos no no te tengas que sacrificar tanto yo ya no quiero que vuelvas a hacer publicidad venías reventado de los oídos ¿por qué no buscás algo? mirá a mí me gust a mí siempre me gustaron los ladrillos le digo viste me gustó el tema de ser vendedor porque lo traigo eso de de mi viejo ¿viste? de tarde y nada y por ahí la simpatía de mi vieja o sea no sé esas cosas que a mí me gusta tratar con gente ¿viste? y digo voy a voy a hacer una carrera que no es universitaria pero era terciaria son tres años le hice en la UTN de Medrano en el centro de corredor público agente inmobiliario bueno nos agarra la pandemia y nada si bien yo tengo mi trabajo que no nos falta nada gracias a Dios descubro en esa pandemia que podía empezar a componer y que empecé a hacer un poquito de ruido y qué sé yo y y bueno después de hablar con mi familia y estar todos de acuerdo en que yo vuelva a hacer lo que realmente amo parece mentira pero no sé si creo que esto fue Dios pero al día siguiente de que nos dimos ese abrazo y que lloramos todos juntos porque volvía la música me llaman por teléfono hola digo sí qué tal mirá disculpá la molestia mi nombre es Aníbal Cepeda yo era tecladista de Almendrado después de Agostini sí 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 te conozco bueno mirá con mi esposa Betina estuvimos charlando y y yo viste tengo ganas de no sé hacer otra cosa que música y no sé qué es de tu vida pero me gustaría de hacer algo junto y qué sé yo digo mirá yo anoche estuvimos todos abrazados brindando porque porque quiero volver y y vos me estás llamando al día siguiente juntemos no y bueno y nos juntamos todo virtual por teléfono yo le decía mirá yo compuse esto fijate si esta nota va yo compuse esto y empezamos a ensamblar y pegamos onda de hablarnos todos los días cada rato ya parecíamos pareja viste y y bueno y me dice escúchame vamos a armar algo serio y digo mirá yo quiero sonar bien quiero cuando sonamos seamos perfectos o sea quiero sonar bien quiero volver a ser norteño viste enganchando un poco de daño un poco de almendrado un poco de sequiel un poco de sombra y un poco de lo mío y bueno y armamos algo muy lindo que se llamó la cumbia sigue hoy estamos trabajando gracias a dios y se unió al proyecto Andrés Lescano que para mí sin duda no es porque quiero pelear con nadie pero para mí no hay otro guitarrista con el sabor la dulzura que toca Andrés Lescano igual que Aníbal en los teclados igual que Nico Segura que también lo llamamos y dijo que sí enseguida y ya empezamos a armar la banda y ya mi hijo corista y el wirista y el bajista y el conguero que iba a ser Pocho pero no lo elegimos a Pocho por ahí te estás enterando Pocho ahora pero porque él estaba estaba con Ezequiel y con Ezequiel y la clave y entonces no quise el lema era no sacarle músicos a nadie los chicos conocieron a Perruzzi que yo ya lo conocía me dio una mano inmensa porque grabar un disco significa poner un chaguita que hay que masterizar y después hay que bueno y bueno y lo más o sea lo como te voy a publicar que decidieron también sacar un disco físico porque hoy todo es virtual ¿no? todo es virtual bueno nosotros de hecho firmamos con compañías virtuales pero como que venimos de la vieja camada y hay mucha gente sacamos 500 discos a la venta y enseguida se fueron porque hay gente que como que los quiere tener ahí con el film guardadito o escucharlo en un CD no suena como ¿viste? a mí me pasa eso y bueno Luisito Perruzzi se portó no solo haciéndonos precios sino en su casa volvió loco a su mujer no abrazamos como la pasamos bien la pasamos mal y esto fue un reencuentro tan lindo fue una emoción de los dos mirá no sé cómo estamos ahí grillo ¿se ve bien? igual le vamos a poner una imagen así que este que te lo estoy mostrando ya mismo Meji gracias muchas gracias Ari vos te vas a quedar con el film y yo me voy a decir así que no se peleen no porque recibí un regalo en la anterior entrevista ahora me toca a mí así que Ari eso porque no me quisiste ya está espero que te guste bueno como te digo siempre que grabemos un material vamos a sacar disco físico porque nos escriben un montón de personas que le gusta tener eso fueron composiciones reales digamos y acá también está la piedra con Rodrigo que están ahí justamente haciendo la claro nosotros hicimos el videoclip de girasoles después hicimos el videoclip de no me olvides después de escondidas después de te voy a olvidar y después el último que está teniendo muchísima repercusión en YouTube que es la primera piedra que lo hicimos con Rodrigo Taparí otro genio lo llamé por teléfono y digo bueno me la juego a ver que me diga que no aunque sea y cuando le hablé para hacer el feed me dice contá conmigo ponés fecha grabemos el disco así que grabó con nosotros y después grabó el videoclip que tiene un montón de reproducciones y estoy muy contento gracias Rodrigo Taparí me demostraste que además de ser un cantante una bestia un animal cantando sos un un hermoso ser humano al igual que Antonella su mujer y este disco que se llama Bien Norteño tiene 12 canciones hermosas y además cuando sonamos en vivo volví a sentir ese poder que hace tiempo no lo sentía así que le agradezco a todos mis músicos y a todos aquellos seguidores que me siguieron siempre y hasta los que me rayaron el auto también me siguen entonces eso quiere decir que hubo un crecimiento y estoy muy feliz tengo 48 años por fuera y tengo 20 años por dentro me siento un soñador despierto me siento un tipo afortunado por lo que me pasa feliz con mi trabajo feliz con mi familia feliz con mis dos hijos con mi esposa con mis viejos con mi hermano estoy en un momento de mi vida donde estoy disfrutando todo lo que me pasa de esta nota disfrutarla sin tiempo por más que Ari no haya conectado el micrófono que se le cae los entreteneros no lo sabemos pero que producción que producción diría Javito diría Javito les mando un abrazo a todos y nada siento que como te dije apenas nos sentamos acá charlemos como en casa como que nos conocemos de toda la vida estamos tomando mate y todo mirá tomando matecito ahí también agüita tiene su mate por ahí y que sepan que a partir de ahora recordando el pasado y ustedes Mellis sepan que a partir de este momento de acá en más pueden contar conmigo con la banda y yo digo que siempre hay que sumar si vos no me estarías haciendo esta nota yo no sería o sea la gente no me escucharía y si yo no te daría pelota no ponaría la nota digamos nos tenemos que dar una mano y crecer digamos y que se yo el que esté agrandado va por un camino equivocado digamos hoy tenemos que estar más unidos que nunca yo le quiero agradecer porque soy un tipo muy agradecido de los que me vieron nacer y le agradezco mucho a esa señora de Siemens que me vio cantando en la colonia a esa señora que me compró los equipos para que yo pueda cantar ahí y que de ahí me dé más fiestas privadas y de esos viajes a Tierra del Fuego donde me fundí y me enseñaron a que la vida puede volver a comenzar que la vida sigue sí y mensaje para que el que por ahí se cayó no piense que ya está caído que yo me levanté un montón de veces todo con sacrificio y con mucho amor familiar agradecerle a mis viejos por la por la educación que me dieron por saber que hay que esforzarse a mi hermano que es mi mejor amigo que siempre está cuando faltan plomo viene y carga las cajas y me demuestra que es que es lo mejor que me pasó a mi esposa Euge gracias por todo lo que me das a mis dos hijos Lucas, Nacho gracias por por decirme vamos viejo que lindo que salió y cuando estoy con las redes que se me complica me dicen dale viejo que te doy una mano está todo basado en el amor y tengo músicos comprometidos con la causa y vamos a insistir hasta que la cumbia sigue suena suene en todos lados y que podamos ser un gran rex y que podamos ser un unapar yo tengo mucha fe Hernán mucha historia muy emotiva porque pasaste por un montón de cosas ahora la gente se va a enterar y nada feliz feliz de venir a verte te agradecemos por darnos la nota gracias por favor el agradecido soy yo como te dije recién le agradezco a todos los que hicieron que mi carrera sea lo que soy y a todas las radios y a todos ustedes que nos dan esta posibilidad así que a toda mi Argentina querida no se olviden que la cumbia sigue hermano muchas gracias y así pasó Hernán Rodríguez ex grupo sombra también que fue parte Hernán Rodríguez solista y hoy como Hernán Rodríguez y la cumbia sigue por recordando el pasado Pawada weise n la cumbia también la cumbia diez